Hola Héctor, muchas gracias por estar aquí. Cuando miraba el índice del libro y los 20 capítulos con sus 20 preguntas, pensé, para hablar del propósito, solo lo puedo hablar con mi hermano en Japón, Héctor García, porque todo el mundo nos conoce por el tema del propósito vital, desde hace 6 años, antes nos conocían por otras cosas, a ti por Un Geek en Japón, el libro que tantos viajeros llevan cuando van de viaje por este país tan fascinante, pero ahora yo creo que te preguntan mucho más por el Ikigai, el propósito de vida, que no por los artículos y capítulos que escribías en Kirainet sobre cultura japonesa contemporánea. Sobre las japoneses, ¿no? Sí, es algo misterioso, como a partir de la palabra Ikigai, que significa propósito de vida en japonés, que empezó como algo, yo creo que fue simplemente la mecha, ¿no? Que empezamos a hablar sobre la palabra, paseando por aquí, por Tokio, y a partir de ahí fue, yo creo que nos ha sido un ejercicio también para ti y para mí, para aprender más sobre lo que es el propósito, leer montones de libros sobre el propósito, viajar por Aokinawa, viajar por Japón, para seguir indagando, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos una perspectiva desde que escribimos el primer libro de Ikigai hasta ahora, han pasado ya casi siete o ocho años, y como que es un feedback loop que vamos aprendiendo cada vez, y los lectores nos van preguntando cada uno, porque según la persona el significado puede ser algo diferente, ¿no?, de lo que es el propósito. Sí, y a mí me gustaría hablar contigo, Héctor, de la historia, de tu propósito, y de paso yo puedo hablar un poco del mío, de cuando tú eras un friki de los mangas y de los videojuegos y estudiaste ingeniería, si en ese momento tenías claro cuál era tu propósito o estabas en fase de exploración. Era una fase... Lo curioso es que yo usaba... Yo no usaba... Yo no usaba... Cuando yo tenía 15 años, yo no usaba la palabra propósito, pero yo sí que era una persona comparado con otra gente a mi alrededor, normalmente en la adolescencia, en la edad del pavo, la gente está muy dispersa, ¿no? No sabes muy bien, pero yo quizás sea algo raro, ¿no? Porque yo tenía muy claro desde el momento... Desde el momento... Yo recuerdo con mucha claridad la primera vez que vi un ordenador. ¿Qué ordenador era ese? ¿Qué ordenador era? No me acuerdo qué ordenador era. Era un Amstrad posiblemente, pero no lo pude ni llegar a tocar, pero lo vi y como que fue un hechizo para mi mente y mi imaginación. Y a partir de ahí fue una obsesión con los ordenadores. Una vez pusieron ordenadores en la sala de informática del colegio y antes de que hubiera ordenadores en la sala de informática, yo iba reservando todos los libros de programación que había en la biblioteca del pueblo y programaba en papel, o sea, sin tener ordenadores que le había programas en BASIC, que era el lenguaje de aquella época. Entonces, era como que capturó mi imaginación totalmente el concepto de ordenador. Y a partir de ahí, pues era muy fácil, ¿no? Ordenadores, informática... Y en España, no sé, ahora creo que sigue existiendo ingeniería informática. Entonces, yo seguí ese camino, pero yo no pensaba, ah, el propósito de mi vida es programar ordenadores. Pero era como una pasión interna. Y a mí me gustaba la sensación de... Me gustaba la actividad de escribir un programa de ordenador y luego ver cambios. Es un feedback loop. Porque esto es muy parecido. Suena muy freaky lo de ser informático y tal, pero si lo analizas, como lo hemos ido analizando nosotros en Ikigai, el flow... El flow muchas veces es un indicador de que estás yendo por el buen camino. Estás haciendo algo que tiene relación con tu propósito. Y tú cada vez que te ponías a programar en código fuente, sentías que fluías y que igual habías estado tres horas y parecían tres minutos, ¿no? Efectivamente. Yo no sabía lo que era el flow ni nada, pero de forma natural. Es como una actividad... Yo creo que esto es como una actividad... Cuando una actividad se convierte adictiva. Para mí eran los ordenadores, para otra persona puede ser tocar el piano. Para otra persona que es más... Yo tenía otros amigos que es más físico. Te gusta un deporte, jugar al tenis, y se convierte en una actividad en la que entras en flow. Y para otras personas a lo mejor es más difícil encontrar esta actividad o este... Entonces lo que tienes... Yo creo que la adolescencia, cuando tienes entre 20 y 30 años, es una época para... Esto también lo dices tú mucho, que es para ir probando muchas cosas hasta que vas encontrando algo que realmente dices... Esto es algo que se está convirtiendo en una adicción buena, ¿no? Es una adicción que te está llenando por dentro. Y tú incluso Héctor, tengo entendido que uniste tu pasión por la informática, por el mundo de Japón y los mangas y por los videojuegos, y llegaste a desarrollar para Nintendo un programa de multijugador cuando esto no existía. Y te llegaste a entrevistar incluso... Esto era para una entrevista de trabajo en Nintendo. Sí. Que fue una aventura que me rechazaron. Pero fue un Super Mario, ¿no? Presentaste un Super Mario. Una de mis ilusiones era programar videojuegos. Yo creo que es una de las ilusiones de muchos... Sí, era un Super Mario falso lo que programé. Muchas... Una de las ilusiones era ser programador de videojuegos. Pero ves, esto es una pasión que luego la cambié cuando te das cuenta. A veces está la expresión esta de que el jardín del vecino siempre parece más verde de lo que... A veces, desde lejos, te parece que... Bueno, esto de los videojuegos parece algo fascinante. Pero lo fascinante es jugar al videojuego. Pero la industria de los videojuegos, una vez la conoces, no es un lugar donde quieras trabajar. No. Al menos yo no... Es muy estresante. Entonces, ese camino lo abandoné. Sí, es un mundo muy estresante. Bueno, también aquí hay algo en común con una persona que voy a entrevistar a lo largo de estas 20 cápsulas, que es Sonia Fernández Vidal. Ella es doctora en físicas, pero ella, igual que tú, trabajasteis en el CERN, ¿no? En el acelerador de partículas. Allí, ¿tenías la sensación de fluir o fue más una marcianada estar ahí en la computación de datos, de la búsqueda de... Yo creo que era una marcianada. Pero bueno, sí, aquello fluyó el tiempo. Pasaron los meses. Sí, fue fascinante. Fue mi primera experiencia... Bueno, no, la primera experiencia... Fue una experiencia de sentirme muy, 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 muy tonto. El más tonto de... Sí, claro. A mí me lo que me diría Sonia es que cuando tú vas por el CEM te cruzas por el pasillo con premios, ¿no? Sí, en la cafetería tomamos el café con premios Nobel. Entonces... Pues tú ayer eres el tonto. Te sentías tonto. Muy bien. Pero yo estaba en el laboratorio de los informáticos, que es donde se inventó la World Wide Web, el laboratorio de Tim Berners-Lee. O sea, donde tú estabas se inventó la World Wide Web. Sí, en el mismo edificio. Sí, es un edificio. El CEM tiene un montón de edificios. Es el edificio que está justo cuando... Está la frontera con Francia, en medio del CEM. Y ahí está el edificio de los informáticos. Pero cuando estaba yo ya era... Tim Berners-Lee ya no estaba ahí. Tim Berners-Lee creó la web en el CEM en el año 90, puede ser. Finales de los 80, principios de los 90. Muy bien. Y luego... Internet se creó... Los protocolos iniciales se crearon por el ARPANET, que se llama en Estados Unidos. Pero la revolución de las páginas web, de la World Wide Web, fue ese invento europeo. Se inventó en el CEM. Entonces es como un invento conjunto de... Internet fue inventado por Estados Unidos y luego lo que realmente lo revolucionó, que es la web, en Europa. De ahí saltaste a Japón y, de hecho, los que te siguieron en ese momento en tu blog de Kirainet y el libro Un Geek en Japón, da como la impresión de que llegaste a tu tierra prometida, un lugar que tú habías soñado de niño por tus lecturas, bola de drag, las series que tú veías, videojuegos que venían ahí. ¿Cuándo llegaste a Japón supiste que uno de tus propósitos en la vida era vivir allí o fue algo que fuiste descubriendo? No, esto también es algo que sucedió de forma... Porque mi plan era ir a Estados Unidos y el backup era Japón. El plan inicial era... Entonces yo puse... Esto también es una estrategia porque hay mucha gente que dice, ¡Ah, qué suerte que has tenido! La suerte es importante en la vida. Tú también has escrito libros sobre la suerte. Pero yo creo que muchas veces la suerte favorece a aquel que ha puesto muchas... Si tú pones muchas fichas en la lotería o en algo, si tú pones solo una ficha y otra persona pone 20, es más probable que el que pone 20 tenga suerte de que le toque algo. Entonces yo lo que hice fue pedir becas a muchos sitios del mundo. Y me rechazaron en todas, excepto en la de Japón. Y creo que es por eso por lo que... El azar intervino. El azar quería que tú no vieras en Japón. Sí, para mí Japón era como un misterio desde niño, como este país que está ahí apartado en el Atlas, en los mapas, yo lo miraba. Y también por Nintendo, por los videojuegos, por Sega. Como que tenía un misterio, ¿no? ¿Por qué sale tanta tecnología desde Japón? Era lo que me intrigaba. Y tienes la respuesta. Ya sabes por qué sale tanta tecnología de Japón. No, de hecho últimamente sale más de Corea y Taiwán que de aquí. Pero en los años 70 y 80, Japón se convirtió en el líder mundial en lo que es fabricación junto con Estados Unidos. Pero ese liderazgo se ha perdido con el tiempo, excepto en manufactura de coches, pero lo está perdiendo también. Durante la época dorada de los años 80 fue cuando el boom de Japón, los años 70, 80. Y luego todo eso se ha perdido. Se supone que aquí en Japón llevamos 30 años de crisis. 30 años de crisis, pues eso es mucho. Yo creo que en Japón me enamoró más. Yo no tenía muchas. Me enamoró más al cabo de un tiempo. Cuando llegué aquí y descubrí lo fascinante que era. Y esa fascinación fue la que me llevó a escribir, a empezar a escribir en el blog. Y entonces ahí es cuando, hablando de pasiones y... Sí, esto me interesaba mucho. Cuando empezaste a escribir en el blog, ¿qué sentías al escribir esos artículos? Empecé a descubrir. Llegó un momento que yo me di cuenta que necesitaba escribir por la mañana. No, era algo misterioso. Se convirtió como en una dicción también, parecido a lo de programar. Se fue sustituyendo por el blog. Y claro, el blog también lo creé yo desde... Era una época que era difícil montar un blog. Y lo creé yo, lo programé y lo monté todo. Pero luego el tema de programar lo fui ignorando y me centré más en escribir. Y esa se fue convirtiendo en la actividad que me creaba el flow. Iré escribiendo y mi técnica era, hay algo misterioso que he visto por las calles de Japón. Le sacaba una foto con la cámara digital, que era también algo nuevo en aquella época. Y luego ponía las fotos. Tú también has notado... A mí me cuesta mucho para escribir. Escribir yo necesito algo visual con lo que empezar. Y a partir de ahí empiezo... Entonces, yo creo que es un vicio que cogí por el blog. Porque siempre empezaba por unas fotos. Y era, ¿ahora cómo explico esta foto? Entonces, a partir de ahí empezaba a explicar, pues, por qué hay tantas máquinas de bebidas por las calles de Japón. Entonces, ahí tengo las fotos de las máquinas de bebidas y luego voy escribiendo. Una visita a un templo de Nico. Entonces, tengo las fotos y a partir de ahí me inspira y empiezo a escribir. Y esta es una técnica, yo creo que también para la gente... Si a lo mejor dibujas y quieres escribir, lo puedes combinar. Haces un dibujo y luego puedes escribir sobre ese dibujo. Está muy bien. Entonces, la escritura fue tomando terreno en tu vida, ¿no? O sea, fue algo que lo descubriste porque te gustaba contar lo que tú aprendías de Japón y explicar las fotografías. Y cada vez la escritura fue siendo más importante en tu vida. Hasta publicar tu primer libro, Un Geek en Japón, que empezó a ser traducido y a otros idiomas. Y ahí te vino un feedback por parte de los lectores de que lo que tú escribías era importante para ellos. Sí. Sí, el feedback era también... Sí, por la cantidad de gente que visitaba el blog. Y luego el primer libro que fue como escribir el blog, pero en un libro. Y a partir de ahí, seguir... Ya se fue convirtiendo como en mi segunda... Después de programar ordenadores, mi segunda... La segunda parte de mi vida, ¿no? Como combinando pasiones. Y luego con Ikigai, contigo, fue la primera vez que escribí un libro sin fotos y sin imágenes. Es verdad. Es importante. Para mí fue muy difícil en aquel momento, pero aprendí a escribir un libro de otra manera. Y a mí me ayudó mucho. Y aprendiste a ser de periodista también, porque cuando nos fuimos... Sí, ese es el proceso que me ayudó mucho. Todas esas entrevistas que por la noche las transcribíamos en la Casa de las Orquídeas, tú por primera vez hacías de entrevistador, dirigías una investigación ahí, en ese pueblo. Sí, el proceso... No se habían hecho nunca, además. Ese fue un proceso nuevo para mí. Que tú sí que has trabajado mucho con revistas, periodismo, pero yo no tenía ninguna experiencia de cómo... Y especialmente cómo entrevistar a gente que tiene más de 100 años. Costaba sacarle opiniones las palabras. Y además te hablaban en un... Algunos hablan en idiomas extintos, que ya no existen allá de Okinawa. Pero que los entiendes, los idiomas extintos. Entonces, si te vas fijando, al final vas entendiendo... Porque se tienen cosas en común con el japonés y más o menos te enteras de lo que... Y luego preguntas y te van a explicar, ah, pues esto significa esto. Bueno, ese es el origen de Ikigai, del libro que ahora está traducido a 66 idiomas y que siempre nos buscan y nos entrevistan y tenemos que dar charlas sobre esto. Ayer estábamos con un actor de Bollywood que lo tiene como libro de cabecera, igual que mucha otra gente. Entonces, te voy a preguntar algunas cosas generales sobre el Ikigai. Yo imagino que te llegan correos, igual que a mí, de personas, muchas veces son jóvenes, que dicen me siento perdido, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer en la vida, no sé lo que me gusta, estoy buscando, pero no veo. ¿Tú qué? Cuando te escriben un correo de este tipo, ¿qué les dices? A mí me llega más. Últimamente me llega más que han leído el libro y les ha cambiado la vida. Entonces, no hace falta. No hace falta porque ya en el libro ya han encontrado lo que necesitan, ¿no? Normalmente, pero si te llega un email, suena un poco arrogante, pero normalmente es léete el libro, ¿no? Pero contestar todos los emails. Pero yo sí que intento contestarlos todos, aunque me cueste. Normalmente con una contestación corta. Están contentos. Intento no decir lo que acabo de decir ahora, léete el libro. Pero lo digo al final, si quieres, aquí están los libros que te ayudarán. Sobre todo si es una de estas personas, igual les recomiendo más nuestro segundo libro, que es el método Ikigai. El método Ikigai. Es más práctico, es más para hacer ejercicios. Porque es más práctico y si estás pasando por una mala época en tu vida, es mucho más amable, ¿no? Y en el email suelo poner, pues, uno de los, algunos de los ejercicios del método Ikigai. Y le digo, mira, puedes empezar a hacer este ejercicio, que es simplemente escribir tu diario de las tres mejores cosas que te han pasado hoy, las tres peores cosas que te han pasado hoy. Y al cabo de unos días empezarás a ver un patrón y puedes empezar a eliminar cosas malas y añadir cosas buenas. Y este ejercicio, si quieres, está explicado en el método Ikigai y puedes hacer otros. Y no hace falta que... En nuestros cursos de Ikigai hay muchos alumnos que están fascinados con tus libretas. ¿Nos puedes explicar un poco... Las libretas. ¿Para qué usar las libretas? Porque tú tienes una libreta para cada cosa. Yo creo que está muy poderosa. Lo que es el propósito. Las hay que tener que hablar. Aquí tienes... Esta es la del diario 2022. Que se llama Inspiración de Colores, ¿no? ¿Este? Bueno, esto es de la tienda. Esto lo he comprado. Hay unas tiendas de... Como en España están las... Hay todavía tiendas de un euro. Sí. Las de 100 pesetas. Aquí hay tiendas de 100 yenes. Sí. Y esta... Bueno, la libreta... Yo me voy a hacer... Suelo hacer una libreta que es la libreta del año, ¿no? Desde el año 2000... No sé por qué tengo la del 2000... Esta es la del 2021. Sí. ¿Y ahí qué escribes en esta libreta? Y en las primeras páginas suelo escribir los propósitos. Bueno, últimamente estoy usando también la técnica de... De poner en las primeras páginas... No los propósitos de lo que quiero conseguir ese año. Sino de lo que... La identidad que yo quiero tener, ¿no? O sea, ¿quién quiere ser este año, no? Y a partir de quién quiero ser... Aparecen ya toda una serie de temas y de actividades e iniciativas, ¿no? Que vas a... Efectivamente. Y a partir de ahí... Entonces, así no te tienes que estresar y crear depresión. Ah, pues te tengo que conseguir... Lo típico que se te pone... Tengo que ir al gimnasio todos los días y adelgazar 5 kilos. Y si al cabo de 3 meses no estás yendo al gimnasio y no has adelgazado, te frustras. Es más genérico, ¿no? Voy a ser... Pues una identidad que tengo es... Voy a ser una persona con salud fuerte y calmada. Vale. O sea, tú te has puesto como identidad del 2022. Soy una persona fuerte y calmada y con salud, ¿no? Y con salud. Entonces, esto ya... Pues si hay algún momento en el que no estoy cumpliendo esto, empieza a crear una disonancia en mi mente. Y como que no... Y entonces puedo alinear, ¿no? Una persona calmada, pues tiene que hacer ciertas cosas. Para tener salud, pues tienes que hacer ejercicio, comer bien. Si estoy comiendo mal y no estoy haciendo ejercicio, pues ya no soy una persona con salud, con buena salud. Entonces, te creas astridencia. Y luego tengo... Y luego voy... Una cosa que inicié... Luego tengo por unas cuantas páginas que son por mes. No escribo... Aquí no escribo un diario a diario, pero sí que una vez al mes, al final de cada mes, escribo las tres o cuatro mejores cosas que me han pasado ese mes. Y eso te ayuda también si estás pasando por una época mala o negativa. Seguro que en un día a lo mejor te pasan muchas cosas aburridas o no te pasa nada bueno. Pueden pasar... Pero normalmente en un mes entero seguro que te pasan cosas buenas. O sea, que si tú examinas marzo, apuntaste en la libreta cosas que te habían hecho ilusión, que habían pasado. Entonces, yo en marzo tengo aquí apuntado que publiqué mi primera novela. La edad de la eternidad. Publicé mi primera novela. Lo tengo aquí apuntado en grande. Entonces, este es mi gran... Tuito de marzo. Entonces, esto luego lo pude mirar al final del año, al final del 2022, y me creó una sensación muy buena, ¿no? De, ah, pues mira, en marzo me pasó esto. En febrero estuve en Okinawa y ahora en abril, pues no sé qué pondré, pero todavía estamos a mitad. A ver qué pasa. Cuando miras por meses estas páginas, de repente te crean una sensación a mirar y... Te das cuenta que en cada mes ha pasado algo muy importante o ha habido algo muy bonito que ha sucedido, ¿no? O has conseguido algo, y puede ser algo sencillo, he ido de viaje a tal sitio, o he reconectado con este amigo con el que llevaba tiempo sin verme, cosas así. Luego, recomiendas, una vez al año al menos, hacerlo de los cuatro círculos, ¿no? Del Ikigai, que tú tomas el círculo de lo que amas, aquello en lo que eres bueno, aquello por lo que pueden pagarte, aquello que el mundo necesita. O sea, entonces tú cada cierto tiempo escribes, ¿no? Dentro de estos círculos. Sí, y suele ir cambiando también. Ahora mismo, si yo te pregunto, vamos a hacer lo que tú y yo hacemos con los alumnos, voy a hacerlo contigo. ¿Qué pondrías ahora mismo en el círculo de lo que amas hacer? Lo que amo, lo que amo, pues es que ahora suena súper simplista, pues amo, amo, pues escribir. Ahora mismo, lo que te motiva es lo que amas hacer. Escribir, escribir y leer. Últimamente más leer que escribir. Porque me ha descansado, ¿no? Escribir, leer, dar paseos y escribir. Y luego... Luego el segundo círculo, lo que se te da bien. Se me da bien. Un talento que ahora mismo ya has detectado en ti. Yo, pues, cada vez tengo más confianza en que escribo medio bien, ¿no? Esta confianza me la has ido dando tú. Y luego el dinero, pues bueno, con los libros, pues van entrando los royalties, sobre todo con Iekigai. Sí. Y luego los ayudan... Este sería el tercer círculo. Aquello por lo que pueden pagarte, tú estás viendo cuando pagan los royalties de los diferentes países, que lo que amas hacer y se te da bien hacer, te pagan por ello. Por lo tanto, ya tienes tres círculos. Y el cuarto, que es lo que uno necesita, sería el feedback que te llega de tanta gente agradecida. ¿Por el libro? Sí, que es el... A veces... Sí, la profesión del escritor es bastante solitaria, pero a veces no te das cuenta del impacto que tienes. Te está leyendo mucha gente esas palabras. Es una gran responsabilidad. Y esas palabras parece que no, pero las palabras tienen el poder de cambiar la vida de muchas personas para mejor. Entonces, yo siempre tengo en cuenta esto. Por eso cuando escribo algo que no es suficientemente bueno o no creo que sea, intento siempre escribir la verdad, lo que yo creo que es verdad. O que vaya a ayudar a alguien cuando lo lea o a inspirarte a hacer algo o a pasar a la acción. Y aunque una vez, cuando hayas leído el libro, yo creo que esa es la magia de nuestro primero libro de Ikigai, que es la mecha que te lo lees el libro y a lo mejor luego el libro lo pones en la estantería y te olvidas de él. Pero el libro ha sido la mecha que te ha activado a tomar una acción que va a cambiar tu vida. Va a cambiar el curso de tu vida hacia... por un paso... Yo creo que esta es la magia de escribir. Y algo que comentamos a veces con los alumnos, que el cuarto círculo, lo que el mundo necesita, a veces pensamos en macro, como grandes conflictos, millones de refugiados en Ucrania, una hambruna en otra parte del mundo, el cambio climático y que eso a veces nos paraliza. Porque vemos que el drama o la catástrofe es tan grande que nos sentimos sin fuerzas para poder actuar ahí. Y tú siempre insistes en que lo que el mundo necesita se encuentra muy cerca. ¿Lo puedes explicar un poquito eso? Sí, puede ser algo... porque claro, esto sale... puede ser algo tan sencillo como tú puedes escribir un poema para tu pareja y lo va a leer solo una persona, pero este poema lo va a leer tu pareja y le va a cambiar el día mejor. Y a lo mejor si ese día se encuentra mejor, al día siguiente también está más animada y tome a la iniciativa de empezar, yo qué sé, un nuevo hobby que le va a cambiar... No tiene por qué cambiarte la vida entera, pero te va a mejorar tu estilo de vida durante uno o dos años. Entonces, pueden ser acciones... estoy hablando ahora de escribir y de palabras, puede ser un poema, pero pueden ser acciones mucho más simples. Unas simples palabras de ánimo o quedar a tomar un café... Yo siempre pienso... tienes que pensar en... muchas veces la persona... las personas que más lo necesitan es las que a tu alrededor tienes que notar... esto hay personas que tienen este poder de notar a tu alrededor algún amigo o algún familiar que más necesitas que hables con él o ella. Y estas palabras de ánimo, un café o puede ser cualquier... lo que vaya más con tu personalidad, ¿no? A lo mejor es una persona introvertida y no... pueden ser palabras, puede ser texto... Pueden ser palabras de ánimo por teléfono, por internet, quedar a tomar un café... Puede ser algo tan sencillo como ayudar a alguien... ayudar a un familiar en casa. O sea, a lo mejor la mayoría de los días no ayudas a hacer la lavadora, pues dices, pues hoy voy a ayudar a hacer la lavadora. Estás ayudando a tus cosas muy pequeñitas. Vale, entonces una... Eso lo llamamos small, random kinds... random acts of kindness. Pequeños actos cotidianos y aleatorios de bondad, ¿no? Entonces, un talento que necesitamos sería saber detectar cuando ese amigo necesita una conversación, cuando este compañero de trabajo necesita un poco de ánimo, cuando conviene escribir unas líneas porque hay alguien que está alicaído, ¿no? Entonces, eso requiere... O una sonrisa, algo tan sencillo como una sonrisa en el momento de cuatro. Exacto. Muy bien. Y mira... Estás ayudando. Y para terminar esta entrevista, ahora hemos entrado en primavera en Japón. Yo imagino... No sé si el Sakura ya ha caído. Ya han caído los pétalos. Sí, ya se ha acabado. Ya se ha acabado el Sakura, ¿no? Bueno, pero ahora que la primavera está más que inaugurada, ¿tienes algún propósito especial ahora mismo que hayas puesto en tu horizonte o que hayas apuntado en tu cuaderno que va a llevarte de aquí al verano? ¿Hay algún propósito que te hayas marcado entonces? Ponerme a escribir nuestro siguiente libro. No es muy secreto porque ya los lectores ya verán el... Porque ya no es muy secreto. Siempre estamos con algo, escribiendo algo juntos. Exacto. Porque no nos... Me tengo que poner. Este es el... Y pillarme unos días de no hacer nada. Aquí lo llamamos el Golden Week. ¿Golden Week? Que es el... La Semana de Oro. Sí. Y a veces... ¿Qué se hace en la Semana de Oro? ¿Qué se hace en la Semana de Oro? Normalmente viajar, pero es el peor momento para viajar en Japón porque todo el mundo está viajando. Entonces, para mí suele ser la Semana de No Hacer Nada. Que esto también podríamos hablar... Ahora hay libros en Japón. Nosotros no hemos escrito... Algún capítulo hemos escrito sobre el arte de estar relajado, ¿no? Sí. En Yoku. Pero ahora en Estados Unidos están los libros que están de moda que te enseñan a disfrutar de no hacer nada. Sí, que cada país tiene su palabra para eso. En Italia sería el dolce farbiente. En China sería el... Y en España sería... Y en Holanda es el Nixon. ¿Seguro que hay alguna palabra japonesa para no hacer nada? ¿O es que los japoneses siempre están haciendo algo? Siempre están haciendo algo. De hecho, este es el mensaje que damos en Ikigai. En España, ¿qué sería? Tomárselo con la calma. Sí. Sí. De hecho, el primer subtítulo que teníamos para el libro de Ikigai era el arte de estar felizmente ocupado. Era una definición de Ikigai. El arte de estar felizmente ocupado. Es otra forma de tomarse. Están siempre ocupados, pero sin estresarse. Estresarse. Sobre todo fuera de las ciudades. En las ciudades sí que se estresan. ¿Tú a qué vas a dedicar tu Golden Week, Héctor? ¿A escribir, a leer, a no hacer nada, a pasear? A escribir, a jugar. Me voy a comprar un judío nuevo de Samuráis. Pues, sí, será un poco como estar en tu novela, porque la Era de la Eternidad tiene una parte como de novela histórica, porque es la historia de un diseñador de relojes que acaba metido dentro de un videojuego del antiguo Kyoto, en la época de los Samuráis. Entonces, cuando te compres ese videojuego, un poco te irás a vivir a un lugar parecido al de tu protagonista. Sí, pero creo que el juego está ambientado 400 años más tarde. Vale. Es en la época del Sengoku, que son las peleas de cuando estaba en guerras civiles. Y leer libros. Ahora me he puesto a leer novelas de... Me empezaste a... Estuve una temporada leyendo de Stephen King, que me recomendaste tú. Sí. Y de ahí salté a novelas de John Grissom. Son todo novelas fáciles de leer, pero estoy muy entretenido con ellas. Muy bien, muy bien. Me enteré que son amigos. Stephen King y John Grissom son amigos de toda la vida. Y se admiran el uno al otro. Entonces, me he puesto a leer novelas de John Grissom. Una novela de camino... De una isla donde vive un... Esa te... Yo creo que te gustaría. Es una isla... No me resespo el... No, pero empieza que es el propietario de una... De una librería en una isla. ¿Cómo se llama esta novela? El camino winds se llama. El camino island. El camino island. El camino island. Tiene varias partes. Solo he empezado la primera. Hoy la investigué. Voy a leer novelas, pasear, hacer ejercicio y escribir nuestro próximo libro. Muy bien. Pues muchas gracias, Héctor, por hablar conmigo del propósito. Esta vez, en lugar de ser entrevistados, hemos hablado entre nosotros. Y gracias también por haber inspirado el tercer capítulo de este libro, que sin ti jamás lo habría escrito. Porque sí que los dos hemos tenido nuestros propósitos, pero gracias a nuestra colaboración y nuestros viajes y nuestra amistad, llevamos siete años reflexionando sobre el propósito vital y eso hace felices a los demás y a nosotros también, porque nos da un sentido de utilidad al mundo, ¿no? Me gusta mucho la idea... Para llegar a Japón. Sí, me gusta mucho la idea de... Esto está muy bien también. La idea de empezar con preguntas, ¿no? Empezar con preguntas porque te abre la imaginación. Entonces, yo creo que esto también te ayudaría a empezar a escribir, ¿no? Porque te pones la pregunta y tienes que responderla. De hecho, y mira, y podemos cerrar con un ejercicio de escritura creativa en los talleres de Estados Unidos de Creative Writing, utiliza unas fichas contra el bloqueo del escritor y para salvar el bloqueo cuando te quedas sin ideas o tienes miedo a la página en blanco, tú sacas una ficha y te hace una pregunta. Entonces, aquí, en este caso, en este libro hay 20 preguntas existenciales, pero hay preguntas que son más íntimas, ¿no? Como, ¿cuál es el momento de tu vida en el que pasaste más miedo? Entonces, tú lo escribes y eso es como el inicio de una novela, de un thriller a veces. ¿Cuál fue tu cita amorosa más desastrosa? Entonces, tú empiezas a explicar, no sé, en la adolescencia, en la época del instituto, cuando quedaste con un chico o una chica y la cosa fue muy mal porque no sabías de qué hablar o qué hacer y todo lo que sucedió, también ahí hay mucho material interesante para escribir un capítulo muy divertido o ¿cuál es la sincronicidad más grande que te ha pasado? ¿La casualidad mayor que has vivido o el hecho más extraño? Entonces, cuando nos hacemos preguntas, no solo avanzamos en la vida, sino que también nos volvemos más creativos y salimos de esa zona de confort o de control en la que nos movemos normalmente. Pues muchísimas gracias Héctor por tu tiempo. Entonces, la pregunta que tienes que hacer, que es la pregunta que más o menos terminamos el libro de Ikigai, es ¿cuál es tu Ikigai? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Exacto. Es una de las preguntas que nos podemos hacer o propósitos. De hecho, es una pregunta que nos vamos a hacer cada cierto tiempo. ¿Cuál es mi misión en la vida ahora mismo? ¿Cuál es mi propósito en este momento? Igual de aquí a dos meses es otro, porque los propósitos van cambiando. Si nos lo vamos preguntando, será fácil descubrir nuevos rumbos. Pues muchísimas gracias Héctor. Buenas tardes en Japón y gracias por todo lo que se ha aportado y por tu amistad. Un abrazo muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.